¿Tienen hambre? Vamos a hablarles de gastronomía. Siete cocineros andaluces han elaborado hoy sus platos en directo en un mercado de Córdoba para ilustrar la gastronomía de toda la cuenca del Guadalquivir. La iniciativa forma parte de un proyecto europeo para fomentar el turismo sostenible, alejado del turismo de masas. Además de España participan Líbano, Italia y Túnez, porque se quiere fomentar la herencia cultural compartida por todo el arco mediterráneo. Fogones a pleno rendimiento con cocineros que desde Jaén hasta Huelva muestran las delicias que se hacen en los rincones menos conocidos por los turistas, como Cañete de las Torres. Un buñuelo de ropa vieja con un fondo de crema de salmorejo y un huevo de corral. Usan productos locales. El rindrán se compone de patata, pimiento, cebolla y bacalao. Y se quedaría así al pasarlo por el pasapuré. Y lo presentamos con aceituna triturada y aceite rollar, que es la variedad que tenemos en Cazorla. Quieren promover el turismo gastronómico que no es estacional, puede hacerse en cualquier época del año. Aunque es muy conocida por la sierra, Cazorla se come muy bien además. Y dejar claro que la alta cocina no está reñida con las grandes ciudades, también la hay en los pequeños pueblos de Andalucía. La cocina existe donde la queramos hacer, donde le tengamos un poco de pasión, un poco de amor. De hecho aquí hay chefs profesionales. He estado formándome en la parte de Sevilla, Barcelona y La Rioja, para especializarme con grandes chefs, sobre todo en la alta cocina, sobre la carne de caza. Y por eso en su pueblo, Villanueva del Río y Minas, se come carpaccio de venado con grumelos. Lo importante del carpaccio de venado es cortar la lámina muy finita, muy finita, para poder apreciar los sabores. Como sabrosos son los manjares de las marismas de Isla Mayor. La tortillita de camarón y la croqueta de camarón, ¿vale? Es un camarón diferente al resto porque es un poquito más blanco, más pequeño y más sabroso que los demás. De postre fondí con fresas de Huelva, un sabor dulce con el que también atraerá un turismo respetuoso con el medio ambiente y sano. Las calorías ya son otra cosa. Las calorías ya son otra cosa.